Pues seguimos en cuestión de prioridades, son las 10 y 11 minutos de la noche, faltan solo 4 días para que comience una de las campañas electorales más interesantes de los últimos años. Ya saben que en Castilla y León el 28 de mayo solo votaremos a las municipales, no hay autonómicas. Y hoy queremos acercarnos a un partido que puede ser clave y llave para gobernar en muchos ayuntamientos y comunidades. Hablamos de Vox y esta noche nos acompaña Rocío Monasterio, presidenta de este partido en Madrid y portavoz en la asamblea de esta comunidad y candidata también. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a Castilla León Televisión. Buenas noches y gracias por la invitación a estar aquí. Hacéis hablar de su partido y lo que pueda ocurrir a partir del 28 de mayo. Me gustaría tener una primera valoración sobre ese acuerdo al que han llegado hoy la patronal y los sindicatos que se va a escenificar el próximo miércoles para la subida de los salarios. Bueno, yo lo que creo es que ahora mismo podemos subir los salarios, pero el tema es cuál es la capacidad de poder adquisitivo de las familias, ¿no? Y el aumento de la inflación, el coste de la cesta a la compra y el precio de la vivienda en ciudades, por ejemplo, como Madrid, es tan brutal que aún subiendo los salarios y teniendo trabajo padre y madre en una familia no llegan, no llegan a fin de mes. Y este es el tema. Es que no solo es un tema, ¿cuál es un salario digno? Pues depende cuánto te gastes en vivienda. Si el 80% se te está yendo a una vivienda o la subida de hoy será insuficiente. Lo que hay que resolver es cuánto está costando el precio de la alimentación, cuánto está costando la manutención de los niños, cuánto está costando una vivienda como, por ejemplo, Madrid, que no hay vivienda a un precio razonable para ningún salario ya, porque la media, bueno, pues está en 4.000 euros al metro cuadrado y eso es imposible de sostener, ¿no? Entonces, bueno, ojalá pudiéramos subir los salarios siempre. Yo creo que es lo que queremos todos los partidos, ¿no? Decía, señor Trías, recientemente que 3.000 euros no era un salario digno, ¿eh? Bueno, el problema que tenemos es que un 2.000 eurista es un 1.000 eurista atracado por el Estado. Que la mitad de la nómina de cualquiera de ustedes a lo que se va es a pagar a los sindicatos 22 millones de euros como la Comunidad de Madrid, 70 millones a medios de comunicación, publicidad del gobierno o a observatorios, chiringuitos o a 136 diputados que tenemos en la Comunidad de Madrid, que con la mitad yo creo que nos sobran, ¿no? Entonces, quizás, si tuviéramos menos coste y los impuestos se pudiéramos ahí priorizar el gasto, a lo mejor no se nos iría la mitad de la nómina en un gasto que, bueno, que podría ser un coste que el empresario no tuviera que asumir y de esta manera poder de verdad aumentar los salarios, lo que de verdad le llega al trabajador. Señor Morasterio, ¿qué va a pasar con su partido en estas elecciones municipales, autonómicas también en algunas comunidades? ¿Va a dejar Castilla y León de ser una isla con ese pacto PP-Vox? ¿Se va a reeditar ese pacto en muchos lugares? Sí, a mí no me gusta adelantar, sobre todo no me gusta hacerme propietaria de los votos, yo vi a otros partidos anunciando mayorías absolutas, yo tendría cuidado, sobre todo porque lo que hay que hacer en una campaña es ganarse la confianza de los votantes y nadie es propietario del voto de ningún votante, pero yo lo que sí creo, y creo que Vox va a crecer en todos sitios, va a ser el partido que más crezca y esto es importante, en la Comunidad de Madrid hemos conseguido presentar 179 municipios y dos pedanías y ningún partido, ni el Partido Popular ni el PSOE que llevan implantados años y años y años, nunca han conseguido presentar en todos los municipios de Madrid, con lo cual quiere decir que aquí hay ilusión por presentarse por Vox, hay ilusión por llevar el programa y hay una estructura que permite llevar las ideas de Vox a cualquier rincón, en este caso en la Comunidad. ¿Y les gustaría que el Partido Popular antes del 28 de mayo dejara claro cuáles son su política de pactos, si van a pactar con ustedes donde sea necesario o, yo no sé si incluso se sienten molestos por el hecho de que no les mencionan muchas veces? No, 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 yo entiendo que cada uno está a ganar su votante, no, hombre, yo lo que creo es que el votante del Partido Popular querrá saber si el PP va a pactar, y sobre todo en el gobierno en diciembre, con el PSOE sin Sánchez o con Vox, porque es una información que yo creo que es importante. Desde luego Vox tenemos claro que con el socialismo no queremos ir a ningún sitio, pero el Partido Popular no lo tiene claro, entonces yo no tengo claro si al final va a coger los votantes, los votos del Partido Popular y va a pactar con un partido socialista, y eso sería terrible, porque aquí no se trata solo de sacar a Sánchez del gobierno, se trata de sacar las políticas socialistas del gobierno de España, y las políticas socialistas lo único que traen es ruina, es miseria, es lo que ya vemos en otros países, y por desgracia lo que vemos es que el Partido Popular y el PSOE se ponen de acuerdo en muchas cosas, mire, recientemente se han puesto de acuerdo en aplaudir a un narcoterrorista como es Petro el colombiano, y han aplaudido todos, en el Congreso de los diputados, todos menos Vox, que tiene claro que a un tipo que ha pertenecido a un grupo terrorista que está, bueno, pues eso, destrozando a su pueblo, no se le puede aplaudir, y por eso salimos del Congreso, el Partido Popular y el PP, pues al final, ¿qué hicieron para cambiar la...? ¿Por qué salieron en tromba en ese momento y no decidieron no entrar para evitar, digamos, esa escena? O imagino que querían provocar esa escena de los diputados... Si todo el mundo viera que a un narco, dictador y un tipo como Petro, no se le puede aplaudir, como hicieron el PSOE y el Partido Popular, igual que si viene Raúl Castro al Congreso de los Diputados, no se le puede aplaudir, igual que si viene Boric, igual que si viene Maduro, ¿no? Nosotros jamás nos haríamos una foto con la embajadora de Venezuela, con el asesino Maduro, ¿no? Pues no se nos ocurre, igual que tampoco se nos ocurre con el embajador de Nicaragua del matrimonio Ortega Murillo, no se nos ocurre, porque son gente que todos pertenecen al mismo grupo de Puebla y están llevando a su país al desastre, ¿no? Pero estas son cosas que parece mentira que el Partido Popular no las tenga claras, lo que hay que hacer es llegar al gobierno para cambiar las cosas, porque lo que no queremos es, como pasó con Zapatero, que cambió el país y le dio la vuelta como un calcetín, impuso una serie de leyes que han sido terribles, que son leyes que siguen vigentes y cuando llegó Rajoy no cambió nada, entonces nosotros no queremos un Partido Popular que llegue para no cambiar nada, porque para eso, ¿para qué votamos, no? Vox es la garantía, las municipales y luego, en las generales, de que España cambie de rumbo y para eso solo está Vox. El 23 de marzo, cuando Ayuso rompió con su partido en Madrid, lo hizo con una sola frase, dijo textualmente. A partir de hoy, cada uno sigue su camino. ¿Quién depende más de quién para llegar al poder en estas municipales, en estas autonómicas? ¿El PP de Vox? ¿Vox del PP? Yo lo que creo es que los madrileños dependen de Vox para que se cambien cosas. Y solo si esta Vox se habla con valentía de determinadas cosas. Si la señora Ayuso ha sido capaz de hablar de cosas que su partido no quería hablar, porque tenía Vox detrás. Y teníamos, estábamos nosotros presionando. Y gracias a eso, pues se han hablado de temas que nunca jamás el Partido Popular se había atrevido a comentar. Y eso es porque está Vox, gracias que está Vox. Hemos conseguido avanzar algunas cosas, pero es que hay que avanzar mucho más. ¿Y cómo se puede avanzar? Porque es verdad que muchas encuestas hablan de que el Partido Popular va a rascar, va a conseguir votos de ciudadanos fundamentalmente. Hay mucho voto indeciso también, incluso del Partido Socialista. ¿De dónde puede rascar? ¿En qué caladero puede tocar Vox para crecer en estas elecciones municipales? Yo lo que veo, caminando por los municipios de Madrid, que los recorremos desde hace mucho tiempo, yo lo que veo es que tenemos votantes de todo tipo. Tenemos desde los hijos de votantes del PP, que ya no quieren votar al PP, porque lo ven en una marca muy antigua, y quieren votar a Vox, tienen ilusión por Vox. Por otra parte, tenemos el pequeño comercio o la gente que votaba a la izquierda y que ha visto que la izquierda, esta izquierda caviar de Mónica García y de todos estos que nos hablan de Tinder y de agendas de 2030, ha abandonado a los trabajadores y entonces la gente que votaba a la izquierda pensando que defendía los intereses de los trabajadores, ahora ya no entiende nada de esta izquierda que está dedicada al género, al cambio climático y a dibujar colorines en los pasos de peatones. Y entonces deciden votar a Vox. El pequeño comercio también que se ve completamente desasistido, la gente que ha tenido que huir de otros países, de la iberosfera, colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, que ven que solo Vox, como el otro día con el caso de Petro, solo Vox habla claro contra estos dictadores. Entonces, pues la suerte que tiene Vox y lo que tenemos es un votante muy heterogéneo y también gente del Partido Popular que lo que ha visto durante todos estos años es promesas incumplidas, como por ejemplo los 22 centros de salud que prometieron a la Comunidad de Madrid que han construido cero o las viviendas sociales que han construido cero. ¿Es usted la candidata de Vox que más difícil lo tiene precisamente por tener como contrincante Isabel Díaz Ayuso? Muchas encuestas hablan que hoy mismo, la del diario El País, nos que roces que ella conseguiría la mayoría absoluta. Yo sé que me va a decir que no cree en las encuestas, que están teledirigidas, etcétera, pero... A mí me gustan los retos. ¿Reconoce que lo tiene complicado tener enfrente a una persona como Isabel Díaz Ayuso? Me gustan las cosas que no son fáciles y estoy encantada en esa posición y lo que creo es que Ayuso ha conseguido hacer en algunas cosas un discurso algo más valiente porque tenía Vox. Si no, estaría en otras posiciones del Partido Popular. Entonces, ahora lo que hay que ver es el Partido Popular si se va a entregar a los brazos del PSOE, como ha dicho la candidata en Extremadura, o va a querer pactar con Vox. Y yo creo que es necesario que Vox esté ahí porque si no, no cambia nada. Y si no, lo que nos pasa es lo que pasó con Zapatero cuando llegó Rajoy. Que todo sigue igual, la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género, la ideología de género en los colegios y encima nos subieron los impuestos como nunca habíamos visto con el señor Montoro, que nos dejó perplejos. Si finalmente el Partido Popular no necesitará tanto a Vox, como usted está diciendo en esta entrevista, tanto en las municipales como en las autonómicas, ¿se plantea a su partido el escenario de que puedan romper el pacto en Castilla y León o cree que es inamovible? Yo creo que el pacto en Castilla y León es bueno para los votantes y los no votantes de Vox. Está todo el mundo encantado con las propuestas que están llevando. Como mire, hoy escuchaba y veía los fondos que se estaban dedicando a la bala jóvenes para esa primera vivienda. Eso es gracias a que está Vox ahí. Y en el mundo rural también la gente está contenta de que esté Vox. O sea, que lo que creo es que los pactos con Vox resultan buenos para los ciudadanos y se está viendo. Y lo que viene es una ola de pactos con Vox y además no solo en España. Se está viendo que las políticas de Vox tienen éxito, sino nuestros socios fuera de España, como los chilenos, acaban de tener un éxito contra Boric. Esto es importantísimo porque vamos a revertir una ola que venía de izquierda impresionante, que ha hecho caer a un montón de países en la Iberosfera. Y en esto también está Vox, con esas mismas ideas y con nuestros socios en todos esos países. Entonces, en Castilla y León y en todos los demás sitios, la única manera de frenar el socialismo es que esté Vox. El socialismo lo único que trae es miseria y ruina. Es muy sencillo. Ya lo están viendo hasta sus votantes. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al señor García Gallardo hace un mes más o menos, que estuvo también en este programa. Le preguntaba por qué los candidatos municipales apenas son conocidos, no salen a los medios, no es su caso, no es el caso del señor Ortega Smith. ¿Eso es una estrategia? ¿El partido prefiere que prevalezca la marca antes que la persona, antes que el candidato? Porque es verdad que, al menos en Castilla y León, les conozco a los medios de comunicación. Las marcas, la Vox lo forma un equipo de personas que tienen un programa y unas ideas que coincidimos. Nosotros, mire, hoy venía yo de hacer una entrevista en un medio en Fuenlabrada que antes habían pasado nuestros candidatos municipales y me han dicho, oye, los que mejor han hecho los debates, los vuestros de Vox. He dicho, hombre, gracias, ya sé que tenemos gente buena. Bueno, nosotros tenemos gente extraordinaria que se irá conociendo. Algunos perfiles quizás somos más conocidos porque llevamos desde el 2014 en Vox. Entonces, claro, al final hemos defendido estas ideas de hace mucho tiempo. Pero es maravilloso ver que hay gente en todos los rincones de España, en los sitios más difíciles, en Girona, en Lérida, en el País Vasco, defendiendo las ideas de Vox. Esto es, hay sitios que de verdad que son auténticos héroes porque van a por ellos en las mesas de información, van a por ellos cuando van a presentar las candidaturas. Son unos auténticos valientes, defendiendo pues eso, la idea de España y todas las ideas que defendemos en Vox también, que cualquier niño pueda escolarizarse en español en cualquier rincón de España, que parece mentira, pero eso no pasa. Tiene que estar Vox ahí para que eso se defienda. ¿Qué relación tiene usted con Macarena Alona a día de hoy? Pues la verdad es que no, ninguna. ¿Y qué le parece el rumbo político que ha tomado su compañera? Bueno, yo que sepa, no está en política ya, está de abogado del Estado, es una funcionaria de abogado del Estado. O sea, que yo dejo la política antes de verano. Bueno, hablo de rumbo político un poco porque no sabemos dónde va a terminar. No, no la he visto. ¿Le sorprendió la foto que publicó ayer, el Día de la Madre, ella embarazada, agarrada de Santiago Abascal para celebrar esta primer edad? Pues miren, la verdad es que no la vi. No la he visto. Bastante he tenido con controlar a todos mis, mi familia, mis niños y todo, ayer Día de la Madre, que es un día maravilloso. La verdad es que yo los días así más familiares intento desintoxicarme un poco de redes, que deberíamos hacerlo todo. Bueno, eso es muy sano. Empezando para dar buen ejemplo a los niños, que tienen un problema ahora de todo el día estar con las pantallas. Tengo aquí a tres compañeros, tres tertulianos, que también le van a formular preguntas. Chema. Bueno, usted ha iniciado su entrevista con la diatriba habitual en contra de los agentes sociales, en contra de los sindicatos. Bueno, no creo que ha dicho ni más ni menos que es que la nómina se la llevan los sindicatos o las subvenciones a los sindicatos. En fin, en todo caso, sin sindicatos y sin representantes de los patronales, yo no sé cómo se imagina usted que deben ser las relaciones lógicamente dialécticas en el mundo de la empresa entre empresas y trabajadores. Y una cuestión muy castellana. Oiga, ¿qué fue del protocolo antiaborto que ustedes anunciaron y que ocasionó una crisis severa y del que nunca más se supo? Bueno, empezando por el principio, nosotros no decimos que no tengan que existir los sindicatos. Claro que tienen que existir. Y cuantos más, mejor. Pero no pagados con dinero público. Porque si yo tengo que elegir entre pagar 22 millones a los sindicatos, UGT y comisiones obreras, o pagar mejor a los médicos, prefiero pagar mejor a los médicos. Si tengo que elegir entre pagar sindicatos o pagar mejor a los profesores, prefiero pagar mejor a los profesores. Si tengo que elegir entre dotar mejor la ley de dependencia, que vamos a tener muchísima gente que va a necesitar recursos, o pagar los sindicatos, yo prefiero dotar mejor la ley de dependencia. Y los sindicatos, como yo entiendo que tienen tanto apoyo de sus trabajadores, porque hacen un trabajo tan extraordinario, entiendo que no tendrán ningún problema de tener, pagar, vivir, de las cuotas de sus afiliados. ¿Cómo es lógico? Porque yo creo que son muy valorados. O no son tan valorados UGT y comisiones obreras. ¿No tendrán afiliados suficientes para pagar las cuotas? No lo sé. Yo creo que son bastante valorados. Pero es que al mismo tiempo, los sindicatos, cuando alcanzan acuerdos, no lo hacen para sus afiliados. Los acuerdos los alcanzan para el conjunto de los trabajadores, independientemente que estén afiliados o no. Acuerdos que muchas veces perjudican a los trabajadores, por desgracia. Es lo que estamos viendo. Entonces, y respecto al protocolo, pues esperemos que el Partido Popular se atreva a defender la vida en algún momento. Porque lo que nos ha parecido muy triste es cómo, después de presentar ellos el recurso al Constitucional sobre la ley del aborto, años después, sin haber retirado ese recurso, el señor Feijó celebrara que se dijera que el derecho a acabar con la vida de un niño en el vientre de su madre es un derecho de la mujer. Esto lo ha celebrado el señor Feijó cuando él mismo presentaba el recurso a su partido. Es totalmente incoherente. Entonces, no se entiende dónde está el Partido Popular, ni en la defensa de la vida, ni en la defensa de la familia, ni en la ideología de género, ni en la memoria histórica, ni en la ley de violencia de género, ni la ley del sí y sí, que al final el señor Feijó la ha votado con el PSOE y decía que no le iba a votar y no se ha dejado a todos perplejos, ni aplaudiendo a Petro, que es un narcodictador, junto con el PSOE. No entendemos dónde está el PP. Eso que ha dicho que es muy grave, ustedes quieren pactar con el Partido Popular. Nosotros lo que no queremos es con el socialismo, lo que queremos es que el Partido Popular se defina y de verdad se ponga enfrente del socialismo. Ya, pero ustedes son gobierno en Castilla y León, anuncian un protocolo y nunca más se supo. ¿Por qué no se sabe? Yo creo que lo que tiene que hacer es sentar aquí al señor Mañueco y preguntarle. No, al que anunció. Al que anunció. Miguel Ángel. A mí toda esta cuestión del aborto en Castilla y León me resultó muy, muy reveladora, pero no solamente sobre Castilla y León, me resultó reveladora, ejercía un aprendizaje, fue, vamos, básicamente poner un foco enorme sobre la política de toda España. Yo, yo, la verdad es que ese fenómeno que tú contemplas con ojos tan... Permíteme, estoy expresando mi opinión, si te parece bien, Chema, hablamos todos. No, hombre, si solo puedes hacer tus largas preguntas opinativas... No puedo hacer lo que quiera aquí hasta que me echen. Puedo hacer lo que quiera. Miguel Ángel, esta parte es de entrevista. Si me aludes y me apelas, pues yo te contestaré, pero la invitada es Rocío Monastía. La conversación se ha iniciado por ti, esto en vez de ser preguntas aisladas, yo voy a hacer mi pregunta y he hecho esa introducción, igual que tú, Chema, has hecho una introducción larguísima y opinativa. Y yo no me he quejado, soy educado, soy educado y tan educado como yo, y no me interrumpas cuando hablo yo. ¿Vas a hacerlo? Si te refieres a mí, te voy a interrumpir. Yo no me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo a... Podemos avanzar, Miguel Ángel. Sí, pero no me interrumpas a mí. A la gente de su casa no le interesa estas diatribas. Por eso no le interesa que Chema siga hablando todo el día. Seguro que le interesa que yo pueda expresar mi pregunta. Entonces, interrumpe, por favor, a quien sí que interrumpe a los demás. Bueno, como decía, la cuestión del aborto a mí, personalmente, me pareció muy iluminadora, porque de repente descubrí que en este país había un partido político que había presentado un recurso contra el aborto y que, sin embargo, estaba a favor del aborto. Y que, además, no solamente estaba a favor del aborto, sino que de una medida minúscula, como es la que se había propuesto en Castilla y León, una medida, por otra parte, plenamente liberal, como es la de que una persona pueda optar o no, se le daba total libertad a las mujeres para optar o no, para ver una ecografía, para ver un latido, pues esa medida liberal que era mínimamente en contra de la tendencia general de nuestra civilización, ya no solo de nuestro país, de Occidente entero, a favor de la muerte, a favor de la exterminación de seres humanos, me congratuló mucho descubrir eso sobre el Partido Popular y sobre la situación en España. Y por eso yo creo que estos programas y que estos diálogos deben servir para una iluminación general y para que todos sepamos qué es lo que hay, porque a veces hay políticos que se presentan con una cara que no es la verdadera. Yo creo que el ángel nos va a iluminar. Yo por eso, yo por eso... Vea la pregunta, por favor, Miguel Ángel. Sí, sí, voy a ella. Es que el tiempo está ahí. Sí, 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 si contabilizamos el tiempo estoy seguro de que no estoy estudiando el de Nacho, el de Chema, perdón. La cuestión, por lo tanto, es en este afán de iluminar, en este afán de conocer verdaderamente qué es lo que hay, en este afán de saber exactamente cuando uno vota qué es lo que se va a realizar. ¿Cuáles serían en las próximas elecciones aquí en Madrid las, precisamente sobre este tema, sobre la cuestión del Partido Popular, de lo que es el Partido Popular, incluso cuando está coaligado con Vox? ¿Cuáles serían las dos o tres diferencias clave que el votante podría tener en su mente antes de votar entre, como digo, como ya ha explicado, el Partido Popular y Vox? Bueno, una clave, yo creo, nosotros defendemos la vida y defendemos la familia con claridad. Derogación de todas las leyes de género, la ley trans que hay en la Comunidad de Madrid, que permite desde el 2016 manipular a los niños y hormonar a un niño en corta edad contra el criterio de sus padres, la ley trans de la Comunidad de Madrid, no estoy hablando de la de Sánchez, estoy hablando de la Comunidad de Madrid. Y luego yo creo la política de reducir el gasto superfluo ineficaz, como por ejemplo a los 22 millones de sindicatos, chiringuitos, 136 diputados, observatorios, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no puede ser que las familias españolas lo estén pasando mal, lo estén pasando mal, porque no llegan teniendo sueldo, los dos subiéndoles el sueldo, no llegan con una subida de tipos hipotecarios brutal que todavía no ha terminado, con una cesta a la compra que está disparada, con un precio de la vivienda insoportable y un coste de la vida que no da para muchas familias. No puede ser que los políticos no se aprieten el cinturón, no podemos seguir con 136 diputados en Madrid, no podemos seguir con los edificios de las consejerías, agricultura, cultura, educación, en las mejores calles de Madrid, vayan ustedes por la calle Alcalá o la calle Gran Vía, dónde están, dónde están, con dinero público, no podemos seguir con observatorios, chiringuitos, etcétera, que cuesta mucho dinero, que muchas veces son agencias de colocación de los políticos y necesitamos esos recursos para otras cosas. Y esto es importantísimo. Y hay que intentar bajar los impuestos lo máximo que se pueda, porque si no vamos a pasar unos años complicados, pero de reducción del gasto público ineficaz, solo habla Vox, solo habla Vox el resto, parece que el dinero lo multiplican como los panes y los peces, lo que hacen es multiplicar puestos para sus amigos de los partidos políticos, que jamás, la mayoría de ellos, por cierto, jamás han trabajado, no han hecho la Ocon un canuto y tienen terror a quedarse en el paro, claro, yo lo entiendo, pero llega un momento que hay que elegir entre el bienestar de las familias o el bienestar de los políticos. Maite. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Las elecciones autonómicas de Castilla y León supusieron un antes y un después respecto a la integración de Vox en los gobiernos, fue la primera vez que Vox entra en un gobierno, en este caso fue autonómico. Vamos a asistir en las elecciones autonómicas y municipales, allí donde el Partido Popular necesite del concurso de Vox, la entrada de diputados, la entrada de responsables de Vox en esos gobiernos, hablo de ayuntamientos, hablo de comunidades autónomas y me dirijo especialmente a usted en la Comunidad de Madrid. Si las encuestas fallan y Isabel Díaz Ayuso necesita el concurso de Vox para formar gobierno, ¿usted entrará en el gobierno, o exigirá por lo menos entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid? A mí lo que me importa más es que se hagan políticas. Si estando en el gobierno se van a ejecutar las políticas, sí, pero yo lo que quiero es que se firmen papeles donde se va con un plazo a ejecutar determinadas políticas. ¿Cuándo va usted a quitar los 22 millones a los sindicatos? El día tal. ¿La ley trans, por ejemplo? ¿Cuándo va a derogar usted la ley trans? Que además, por cierto, es la ley trans que ahora acaban de anular en Montana, que en Suecia, en Reino Unido y en Escocia está dando lugar a demandas milmillonarias de gente que fue víctima de esta ley y que ahora resulta que los informes médicos dicen que tiene consecuencias gravísimas para la salud, la hormonación, que tiene problemas para la glándula tiroides, tiene problemas óseos, tiene problemas oculares, oiga, esto es muy grave. Sabemos que ocasiona un problema de salud y seguimos manteniendo la hormonación a niños con 12 años, sabiendo que les estás haciendo daño, que les estás haciendo daño. Entonces, esto es un tema muy serio. La ley trans no obliga a la hormonación en estos momentos. En el momento... Mira, un niño, el otro día me decía un médico en un ambulatorio en Madrid, hoy va a pasar una cosa, es cuanto se ha tenido que hormonar a un niño de 12 años, que yo estoy segura que no era trans. Y el niño, lo que pasaba, pues que estaba en un momento muy complicado, su familia desestructurada, el médico lo sabía, pero no podía oponerse, no podía oponerse por la ley de Madrid hormonar a ese niño. Y si sus padres se oponen, le quitan la patria potestad a los padres. Y me decía, es horrible, he tenido que hormonar a un niño, que estoy segura, y estoy segura que no era trans. ¿Cómo revertimos esto? ¿Qué está pasando en los hospitales de Madrid? Después de años de esta ley, que está desde el 2016, la ley 2-2016, por desgracia están llegando a los endocrinos, a los hospitales, gente que se hormonó y se mutiló, y ahora quieren volver atrás, porque lo hicieron a muy cortada, y no tenían la madurez suficiente. Y los médicos están pidiendo ayuda, diciendo, ¿y ahora cómo hacemos esto? En cualquier caso, yo estoy seguro que esos casos que usted cuenta son excepcionales, que mayoritariamente es todo lo contrario, pero en cualquier caso, a la pregunta que le hacía Maite Alcaraz... Es una excepción bastante importante, que sapamos que hace algo daño y que lo mantengamos, yo creo que es la excepción más valiosa. El señor Abascal dijo en campaña, con un solo voto que necesiten de nosotros, cuando hablaba de las elecciones autonómicas, entraremos en el gobierno de Castilla y León. ¿En su caso será igual? ¿Se repite la historia? Yo pertenezco a Vox, nosotros negociaremos en toda España, con la fuerza que nos den los madrileños, la fuerza que nos den en cualquier rincón de España. Desde un gobierno se pueden hacer más cosas, pero le insisto, a mí más que los puestos me interesan las políticas. Yo lo que quiero es firmar un papel diciendo cuándo se van a hacer determinadas cosas, con un plazo. Porque nosotros estamos en política para cambiar las cosas, para mejorar la sociedad. No votamos y estamos haciendo política para que todo siga igual. Y por desgracia, yo si hoy analizo, nosotros dejamos a la señora Díaz Ayuso las manos libres para que pudiera gobernar. No entramos en el gobierno la anterior vez. Y les hemos dejado hacer. Les hemos aprobado 29 leyes, ha cambiado nada. Ellos a nosotros nos han tumbado 44 leyes con la izquierda. Pero bueno, 29 leyes. Ahora llega el momento de preguntar. ¿Ha mejorado la sanidad en la Comunidad de Madrid? No parece. ¿Ha mejorado la educación? ¿Los informes PISA de nuestros niños? No ha mejorado. ¿Se han construido viviendas en Madrid, viviendas sociales? ¿Cuántas han entregado? Cero. ¿Ha mejorado las infraestructuras? ¿Tardamos menos en ir al trabajo? ¿Tampoco? ¿Ha mejorado la vida de los autónomos y el pequeño comercio? No. Entonces, como nosotros no podemos permitir que Madrid no mejore, queremos que mejore y somos ambiciosos, pues habrá que cambiar la estrategia para que así los madrileños tengan posibilidad de prosperar. Madrid tiene una oportunidad gigante. Usted lo ha dicho, señora Monasterio. Si no están presentes, no se van a hacer esas políticas por las que usted aboga. Por lo tanto, es una manera de responder a nuestra pregunta. Yo lo que espero es que los madrileños... Va de suyo, que ustedes van a entrar en los gobiernos allí donde necesiten sus votos. Mire, lo más importante de todo es que los madrileños nos den la fuerza suficiente, que es la confianza que nos estamos ganando estas semanas, para que todo esto se pueda llevar a cabo. Y dentro de cuatro años, yo no tengo que preguntar otra vez y la contestación a que ha mejorado en Madrid sea... Nada. Señor Monasterio, no se vaya todavía. Tenemos una sección ahora al final del programa. Y como ahora todo se impregna de la cita electoral del 28 de mayo, pues raro sería que a Calixto Albricias no se le atasque también hoy una noticia con algún político en medio de las cañerías. Vamos a verla. Hay cosas desconcertantes atascando las bajantes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho en Medina del Campo que Isabel la Católica fue una de las mejores mujeres socialistas de la historia. No estoy seguro. Lo mejor que podemos hacer es preguntárselo a la misma Isabel la Católica. Isabel, ¿es verdad que votaba socialista? El voto es secreto. Ya fluye la actualidad. ¿Qué cosa dicen los políticos a veces en campaña? Los despropósitos. Todos, eh, todos, todos. El PSOE se atribuye a nadie. El PSOE se ha inventado la sanidad pública, el PSOE se ha inventado la educación, se ha inventado la seguridad social. Últimamente se atribuyen absolutamente todo. Vamos a escuchar titulares un poco, en fin, sorprendentes estos días, de eso estamos seguros. Chema, Miguel Ángel, Maite, gracias como siempre. Gracias a ti. Buenas tardes a estar aquí en este pequeño rincón de Castiel en Televisión en Madrid. Suerte. Muchas gracias.